No me pidas el coliar de San Vanita, que es la flor más filipina y más bonita de la paz y del amor. Por su límite, la blancura y suave olor, de corrior de San Varita sonidosos, convidente y delgado y amoroso, no me quiero preparar, no me pidas el coliar de San Vanita, que es la flor más filipina y más bonita de la paz y del amor. No me pidas el coliar de San Vanita, que es la flor más bonita de San Vanita, que es la flor más bonita de San Vanita. San Vanita, que es la flor más bonita de San Vanita. San Vanita, que es la flor más bonita de San Vanita. San Vanita, que es la flor más bonita de San Vanita. San Vanita, que es la flor más bonita de San Vanita, que es la flor más bonita de San Vanita. San Vanita, que es la flor más bonita de San Vanita, que es la flor más bonita de San Vanita, que es la flor más bonita de San Vanita. A cambiar, dame tu colía y toma mi vida. A cambiar, dame tu colía y toma mi vida. A cambiar, dame tu colía. A cambiar, dame tu colía.